Muy buenas tardes amigos. Esta tarde les traigo el amplificador para audífonos de la marca FIO, el E11K Kilimanjaro II. Las principales especificaciones que encontramos en la caja son que tiene una salida de 450 milivatios a 6 ohmios, una relación señal ruido de aproximadamente 108 decibeles, la distorsión armónica que produce este amplificador es menor a 0.04%, que es excelente, 92 gramos de peso, el color es negro y aproximadamente dura unas 16 horas. Dice la comodidad que este es un amplificador portátil económico con muy buenas prestaciones. Vamos a hacerle la apertura para ver que hay en el interior, como está empacado, porque siempre, siempre, siempre es divertido poder probar todo este tipo de juguetes. Por lo que me doy cuenta es que habla el fabricante de que tiene una etiqueta para raspar y verificar que el producto que estamos comprando es original. Vejamos a ver, como siempre, siempre, yo complicándome con los empaques. Vamos a ver, vamos a ver, espero no demorarme mucho, a ver aquí, 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 vamos con cautela. Y a buscar el interior. la cajita como pueden ver es una cajita de cartón bastante dura lo que encontramos aquí es el amplificador en sí que es bastante pequeño como lo pueden ver este es el encendido y el apagado tiene un máximo de volumen hasta 9 tenemos una calibración de ganancia baja y alta el switch se siente bastante bien en la puerta posterior encontramos la entrada para el audífono y el ingreso del auxiliar una conexión de poder USB y aquí podemos ver el encendido o apagado del bajo veamos que es lo que más viene con la cajita y lo que encontramos es otra caja pequeña en la cual está claro, un octavo para el ingreso de audio que esto le conectaríamos aquí y esto le conectaríamos a nuestro source que podría ser el teléfono, el iPod cualquier MP3 portátil la terminación es excelente aquí tenemos justamente el cable USB y veamos que es lo que nos envía FIO aquí está justamente el chequeo de la autenticidad del producto que está en en chino en inglés que es la carta de garantía en múltiples idiomas aquí tenemos justamente la introducción y todos los detalles técnicos del equipo bueno, las especificaciones justamente es que este se carga a 5 voltios a 500 miliamperios eso es lo que recomienda el fabricante o sea, le podemos conectar a la computadora sin ningún problema o con cualquier adaptador de teléfono ah, mira que la señal reproduce entre 20 Hz y 20 kHz la frecuencia de respuesta era justamente la que les acabo de decir el señal ruido justamente es de 108 dB y la señal del cross talk rejection es de menos de 72 dB tiene una ganancia encendida apagada bus ah, ve aquí es aproximadamente hay una diferencia en el tiempo de la batería que cargada completamente puede durar 4 horas o sea, la carga y el tiempo de uso sobre las 16 horas con un volumen bastante normal y veamos a ver qué es lo que nos han entregado tenemos manual con especificaciones chequeo de la garantía cable cable USB y en sí el amplificador una última vista por ahí por acá y ahora sí a disfrutar de buena música y hacer pruebas bueno espero amigos que les haya gustado esta revisión de FIO de este amplificador si es que pueden suscribanse o déjenme sus preguntas debajo gracias gracias